Al Super El Release, abre sus puertas. Este viernes 6 de septiembre a las 10 de la mañana en Avenida Teófilo Borunda 11405, Ejido Labor de Terrazas. Vive la nueva experiencia para comprar tu mandado. Con la mayor frescura, calidad y la mejor variedad. Siempre a un preciazo. Al Super El Release, viernes 6 de septiembre a las 10 de la mañana. Te esperamos.